Que tal amigos y seguidores de la página de Explorando con Pifas Aquí les dejamos este hermoso video Para todos ustedes amigos y paisanos Que no conocen este lugar Como esta creciendo nuestra comunidad Aquí se encuentra el Campo Santo Aquí inicia Cristóbal Hidalgo Pasado de tanta pobreza Y que ellos querían poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Aquí se encuentra el Campo Santo de nuestra comunidad Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Está ubicado en la carretera Yecuatra Cristóbal En la entrada de nuestra comunidad Para aquellos amigos que no conocían el Campo Santo Pues aquí está este video Los cielos para que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentres viejo Y no lloraremos bien Y no lloraremos bien Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando, pero ya de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo, está bajo tierra A mí me desplosa el revocimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo de tierra mi padre Solo labrando la tierra Y aquí empieza nuestra comunidad Aquí es donde venimos a sepultar a todos nuestros seres queridos Familiares, amigos que fallecen Hasta aquí les dejamos esta primera parte Espero que les guste Comenten y compartan Saludos